La importancia de este proyecto de ley número 182 es a nivel nacional. Se celebran los 200 años de la independencia de Colombia del yugo español. Es un proyecto presentado por los parlamentarios del departamento de Boyacá. Es un proyecto de ley que tiene 15 artículos. Es un proyecto de ley donde solicita al gobierno nacional la presencia en algunas inversiones muy importantes, dada la historia que han dejado de cumplir los diferentes gobiernos para con el departamento de Boyacá, Casalaria, Araco y Cundinamarca. Yo creo que este proyecto de ley donde el gobierno se vincula para el 7 de agosto del año 2019 es de mucha relevancia para la historia y para el país. Creemos que este proyecto de ley es de los más importantes de ley de honores que se han podido aprobar en la Comisión Primera y que se van a aprobar en la plenaria del Senado y en el tránsito que haga la Cámara de Representantes.